¿Qué pasa pollitos? Aquí estamos en otro vídeo y como veis un edificio completamente abandonado que se construyó ilegalmente así que vamos a ir para adentro, como siempre no rompemos nada para entrar no nos llevamos nada y somos ninjas, pollitos vámonos VEMO La han quemado todo, loco, ¿lo has visto? Esto no estaba así, ¿eh? No estaba así, ¿eh? Madre mía O sea, la han quemado todo, tío Guau, es que yo tengo vídeos aquí con puertas, ¿sabes? Pero ni nada Le han chumascado todo, loco Madre mía Soy un chumascado, ¿eh? Yo no estoy, ¿eh? Porque tu madre no la... Bueno, solo estoy un poco constipado, tío ¡Holalí! Mira, mira ¿Sabes por qué la han quemado, loco? Para que no se lo llevaran, seguro Ya Madre mía Madre mía, loco Le han chumascado todo Mira Tengo aquí un vídeo yo que hice para Halloween del año pasado, tío Aquí habían tu de puertas ¿No ves que está tú quemado? Madre mía Madre mía Qué cabrones Le han quemado para que no se lo lleven, ¿eh? Te lo digo yo, ¿eh? Porque aquí hay puertas y no sé qué más hay Madre mía Qué cabroncitis Qué cabroncitis Pues chavales Aquí hace un año que no vengo Y bueno, ya lo estáis viendo Le han quemado todo, ¿eh? Eso para que no se lo lleven, ¿eh? Que es que estaba lleno de cosas Pero llenísimo Bueno, vamos a subir para arriba Y vamos a ver Si han dejado algo sin quemar Pero es que está todo quemado Todo Vamos para allá ¡Suscríbete! 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 Bueno, como podéis ver Está todo completamente quemado, ¿eh? O sea, quemadísimo O sea, algún... Alguien No alguien Sino para que no se llevaran las cosas Han decidido quemarlas De hecho... Se sale ahí Mirad, ¿eh? Es que está todo... ¡Esta mierda! Aquí han dejado una puerta ¡Guau, tío! Es que como está ahí Te lo digo, ¿eh? Ya te enseñaré el otro vídeo Mira, aquí aún Está más blanco, ¿sabes? Que el otro lado Es que el otro lado, ¿eh? Da miedo, ¿eh? Como yo digo No, pero... Yo tengo fotos de... O sea, de arriba de todo, tío Bueno, vamos a ir para arriba A ver En si todos los pisos son iguales Uno más destrozado que otro Subimos uno más Subimos más, ¿no? Porque decía Bueno, hasta arriba Miramos a ver si está el mejor Aquí no hay nada O sea, es que el pisera de pisos Es que es impresionante, ¿eh? Como que me caiga el móvil Voy apañado, ¿eh? ¡Pum! Vamos a ver la mano Es que la mano Es que es medio que cae el más Sí, sí Es un poco todo El boquete No sé, nada Es que es un chorro ¿Eh? Hay muchísimas Hay muchísimas Muchas, muchas O sea, pero... Muchos, muchos Vamos para arriba En cada planta creo que habrá un 20 20 y más Vamos a sumarnos a aquel ¿Qué caño es este? ¿Es un piso? ¿Es un piso? De hecho, esto sería el piso Pues mira, aquí No fumar Víctor Pérez Aquí es salud y fuerza el calor Bueno, desde aquí ya no había chavalillos Mira, desde aquí no había chavalillos ¿Qué? ¿Se escucha algo? Sí No me vean mucho tampoco Pero... Es enorme Aquí había un piso Aquí había un piso El picadero, señores El picadero Y ojo Ojo con los baños Ojo con los baños Que hay mojón Hay mojón Madre mía Es un culo Sí, sí, ya te lo digo yo Se da todo el por la noche ¿Eh? Se da todo el por la noche Sí Claro, imagínate por la noche Bueno, aquí Hay falta otro piso, ¿no? Sí ¿No? ¿No tiene mi piso? El último Sí, el último Ojalá Se da el de los triplex Pero los puertos son intactas Sí, sí Sí Es un agujero. Sí, es un agujero. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Si, es un área. ¿Puedo decir algo que quiero hacer algo? ¿Qué pasa? ¡Vamos, vamos, vamos! Un poco aún es un poco rápido, ¿no? ¿Cómo sabe? ¡Vamos! ¿De qué es tu mano? Hemos tenido que bajar desde arriba del todo porque hemos escuchado ruidos y resulta que había dos personas llevándose cosas llevándose esto bueno este no que está roto pero ese sí como este pues esto madre mía hemos tenido que bajar hemos tenido que bajar corriendo pero corriendo madre mía tío que cabrones estoy un poco así eh que digo quien coño hay ahí tío yo he escuchado el ruido que nos he escuchado arriba mira que hay tiempo para venir aquí creo que cuando estamos nosotros que cabrones nos hemos quedado ahí arriba eh jajaja jajaja y arriba vamos por eso he dicho a ver vamos porque no se sabe lo que te puede pasar sabes no es que hijos de puta me han echéu wakari que estábamos allí arriba no tenemos que subir otra vez eh Bueno, tenemos que subir y yo quiero grabar arriba el todo ¡Tú cabrones! Y se la han llevado de aquella zona que está hecho la mierda todo ¿No? ¿O qué? No sé si los he grabado, tío, pero... ¡Tú cabrones!